Entonces me va a tocar pagar un montón. ¡Señor está andando por parte de su cumplea! No dejen de pagar y si dejan de asistir, pues cancelen ya. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jennifer Madrid y bienvenidos a mi canal. Estamos a punto de entrar al gimnasio, pero tengo que contarles algo primero. La última vez que yo estaba afiliada en el gimnasio, dejé de pagar como los últimos cinco meses, pues porque ya no estaba viniendo, pero yo no lo había cancelado. Entonces esos meses quedaron como en mora, digámoslo así. Y supongo que ahorita que me vuelvo a afiliar, me están cobrando todavía esos meses, entonces me va a tocar pagar un montón de dinero. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se hace esto? ¿Acá? Ahí me estoy fotografiando. Esa me gusta. Ya estamos finalizando el registro, ya les cuento como cuánto me tocó pagar y por qué mi novio está enojado. Me tardé un montón de tiempo para que me diga esto. Listo, ya entramos. Listo. Bueno, esos datos obviamente se van a borrar de ahí. Y listo, por fin estamos dentro. Ay no, la música, el copyright. ¿De cuánto tocó pagar? Así que vamos a ver. Esta es la parte en donde les digo cuánto me costó volver al gimnasio porque no había pagado los meses anteriores. Tres meses y el mantenimiento. Entonces más o menos cuatro meses y me costó todo, trae $158,000 pesos, más o menos. No lo hagan. No dejen de pagar. Y si dejan de asistir, pues cancelen ya. Ya estamos aquí, adentro. Está súper fino, por cierto. Mientras les cuento que coronamos, fuimos a entrar aquí. Mientras mi noviecito hace sus entrenamientos, yo con lo diferente, porque hace mucho tiempo no venía, obvio. Voy a empezar con un squat fantástico. Vean, tengo un gran aso llamarlo, y me salió. Bueno, aquí estaba haciendo unas entadillas profundas antes de hacer el squat porque realmente como no voy hace más de un año al gimnasio, obviamente estaba oxidada, entonces toca calentar. Recuerda que en Instagram y en TikTok me puedes encontrar como byjennifermadrid. Ahora vamos a hacer el presbierno en una máquina. Muchachos, es mucho burroso. Muy en serio, se me está tapando el oído y no sé por qué. Voy a hacer un ejercicio de espalda ahora, porque hoy vamos a hacer un full body, o algo así, para empezar, entonces voy a hacer esto, y ya, ya lo van a ver. Por cierto, denle like al canal, al video. ¿Vas acá? A ver. ¿Estirados? Eso. Está pesada. ¿No pesa? Bueno, ahora vamos a hacer press con una cuerda. Cuando yo empecé a hacer ejercicio, me hacía con 6, y luego hubo un tiempo en que no podía con 6 y era con 4, voy a intentarlo otra vez con 6 a ver si, a ver si este nuevo reino funciona. ¡Suscríbete! 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 Aquí les estaba contando Que mientras descansaba Pues no había traído agua Entonces que no se les olvide el agua Porque obvio a uno le da sed Y es súper importante el agua Porque se le empieza a secar todo uno Y como que no Y obviamente me gusta tomar agua Ahora vamos a estirar porque toca acabar estirando Si no les va a doler los músculos toda la vida Se alma Y ya está salgando por parte de su cumplea No acabo de sentir Como el meme Comenten si quieren que hagamos Clases de boxeo Acá ya tenemos donde entrenar el boxeo Sería súper cool Yo no sé mucho pero hay que aprenderlo Todos aprendemos Bueno y ya finalizamos Ahora sí el baño está libre Pero acá están los locos y todos Es que antes había mucha gente Muchísima Pero ya está desculpando Bueno y si llegaron hasta esta parte del video Suscríbanse a mi canal Recuerden que es totalmente gratis Y denle like al video Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!